Y finalmente, como dice una destacada maquilladora, estoy utilizando el Glam Beige, que es una base de maquillaje de L'Oreal, que es súper buena. Y como dice esta destacada maquilladora, que la base es en el fondo como un lienzo, un lienzo de una tela de pintura. Entonces, con los mismos movimientos ascendentes, vamos a aplicar la base siempre hacia arriba. Y para que no ocurra el tema de que a veces nos olvidamos del mentón, siempre es del mentón hacia arriba. Y esto finalmente nos provoca un efecto tipo terciopelo. Nos queda la piel totalmente como un terciopelo. Y es súper aumentante, rápida, de absorción, súper rápida. Y nos queda el lienzo listo para maquillar. ¡Gracias! ¡Gracias!